Buenas, soy Ana Carrascosa Montaña, soy de Monestir de Pobleta, Pericial Miñana, la Antiga de Campanar, soy del sector Campanar y tengo 32 años. Soy gestora de banca privada, gestiono la parte del ahorro de los clientes, buscamos preservar el patrimonio y maximizar el dinero que tienen con nosotros a través un poco de las herramientas financieras que tiene el banco. ¿Cómo me defino? Es difícil responder a esa pregunta porque al final siempre tiendes a tener un poco de vergüenza sobre expresar ciertos adjetivos de tu persona, pero básicamente soy una persona a la que le encanta disfrutar, pasárselo fenomenal, me encanta ser feliz, entonces me río muchísimo, me encanta invertir tiempo de calidad con mi familia, con mis amigos, en mi comisión que forman parte de mi familia y luego soy una persona muy activa, al final me encanta siempre participar en la falla, participo en los playbacks, me encanta la parte de arte, soy una persona que le gusta también hacer deporte, me gusta viajar, me gusta ver alguna película buena, invertir tiempo de calidad en experiencias y en ser feliz. A ver, el último libro que me he leído, hace tiempo que no cojo un libro para leer porque al final yo leo mucha prensa económica por una cuestión de trabajo y el último libro que me leí fue hace un par de meses, que si no recuerdo mal fue La buena suerte, es una parábola sobre un poco pues cómo aprovechar esos golpes de suerte con trabajo. Admiro a varios, pero es cierto que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, me parece que está haciendo un trabajo excepcional este año, fue nombrada en 2019 y es una persona que se ha tenido que enfrentar a una pandemia mundial y a una inflación prácticamente histórica, entonces no es nada fácil lo que está teniendo que defender, las reuniones a las que se ve sometida mes tras mes y me parece una persona admirable. No sé exactamente si debo ser yo, porque yo soy muy valenciana y muy fallera y yo quiero a la mejor y si no soy yo, entendería perfectamente que no se me eligiese. A mí personalmente me apetece mucho y tengo muchas ganas de serlo, porque soy fallera prácticamente desde que nací, porque entiendo las fallas como parte de mi vida, porque yo no concibo una semana sin ir al casal, porque me gusta pelear por la cultura, la historia, por nuestras tradiciones, porque creo que lo haría bien, porque me apetece muchísimo, tengo mucha ilusión y estaría encantada de poderlo hacer y me prepararía para ser la mejor. Ahora bien, si no lo soy, entendería perfectamente que fuese otra persona y orgullosa y a apoyarla. Es difícil, porque al final creo que todas las falleras mayores que han pasado a lo largo de la historia por Valencia han ido rompiendo esquemas y no todas son iguales, cada una tiene su marca, su propio estilo. Creo que eso es lo que hace rico que cada año haya una persona distinta. Entonces, no sé exactamente qué adjetivos debe tener esa fallera mayor de Valencia. Ahora debe ser muy valenciana y tener esa pasión por las fallas, porque si no, no la va a poder transmitir jamás. Y debe ser una persona que admire, que quiera y que valore nuestras tradiciones y nuestra fiesta. Pues yo agradecería mucho el trabajo que hacen las comisiones, porque es cierto que esta fiesta sin las comisiones no sería viable. Agradecería muchísimo el trabajo que hacen durante todo el año todos los gremios, absolutamente todos, pero principalmente creo que pondría muy en valor los artistas falleros, porque el eje de nuestra fiesta es la falla. Y si de ella no habrían fallas, entonces el mensaje que daría es que hay que preservar ese trabajo artesanal, ese trabajo tradicional, que al final se convierte en patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso es lo que diría.